Hola a todos, bienvenidos a la clase de hoy. Espero que todos estén bien. Bueno chicos, hoy nosotros vamos a dar continuidad y finalidad también a este contenido que estamos viendo hace algunas clases, que son los complementos directo e indirecto. Bueno, vimos en la última clase los indirectos. Ahora nosotros vamos a ver a los dos, usar a los dos en un mismo contexto, en una misma oración. Y nosotros vamos a ver cuál es la posición que los dos van a ocupar en la frase. Vamos a ver también que es una de las maneras prácticas que tenemos de reducir a la cantidad de palabras que hablamos, que pronunciamos en un enunciado y que es justamente eso, para eso que sirven los pronombres complemento directo e indirecto. Observen acá este ejemplo, estamos en la página 81 del libro. Bueno, compré un radiograbador y no me lo entregaron. En su lugar me mandaron un radio a pilas. Exijo que respeten mis derechos como consumidor. Bueno, aquí es una persona que está haciendo una reclamación porque me entregaron un pedido distinto de lo que había pedido. Y bueno, acá compré un radiograbador y no me lo entregaron. O sea, no entregaron a mí el radiograbador. Entonces, tenemos acá dos complementos que van a sustituir montones de palabras ya mencionadas. Aquí nosotros podemos entonces observar que hay la colocación de los dos pronombres y que nosotros vamos a poner primeramente el complemento de objeto indirecto y después el complemento directo. Vamos a partir para los ejemplos que están acá. Tenemos tres ejemplos. El primero es un ejemplo con la utilización del pronombre indirecto. Vamos a ver acá. Bueno, ahora vamos para el segundo ejemplo. La población de mi ciudad se solidarizó con los refugiados y lanzó una campaña de recaudación de alimentos. Posteriormente, una ONG los repartió en los campos de refugiados. O sea, ahora no es más el término los refugiados que estoy refiriéndome, sino a los alimentos. Entonces, tenemos ahí el complemento directo. Está siendo mencionado directamente al verbo. Ahora vamos para el tercer ejemplo que va a mostrarnos los dos juntos. La población de mi ciudad se solidarizó con los refugiados y lanzó una campaña de recaudación de alimentos. Posteriormente, una ONG se los repartió en los campos. Observen ahí que tenemos entonces los dos términos. Se los repartió. Pero ahora vas a preguntarme, ¿de dónde saqué este C? Bueno, tenemos una regla en español. Observen si yo pusiera acá cómo es el complemento indirecto. Posteriormente, una ONG le los repartió en los campos. Este le lo suena como algo, una repetición de un mismo sonido. Para evitarse a eso, nosotros sustituimos este término le por C. ¿Por qué? Solamente por una cuestión sonora, ¿vale? Y solamente cuando hay los dos complementos, directo e indirecto, juntos. ¿Está bien? Entonces, acá tenemos el reemplazamiento. O sea, sustituir un término por otro. Aquí abajo, también en la página 81, tenemos más ejemplos. Ahora con todos los complementos. Desde la primera persona del singular hasta la tercera persona del plural. Observen acá. Me, te, ya con la sustitución de le por C. Nos, os y C. Y acá los complementos directos. Lo, la, los y las. Atención también, chicos. Que aquí nosotros no debemos preocuparnos con el número de los verbos. Todos ellos van a estar en singular. O sea, por más que el complemento indirecto esté en plural, va a ser C. No necesitamos cuidar con el número de la palabra. Acompañar el número de la palabra. ¿Sí? Entonces, vamos a ver acá. No conocía la declaración universal de los derechos de los animales. Mi profesora me la enseñó. Enseñar acá, en este caso, está como mostrar. El verbo enseñar también tiene este sentido. Mostrar. Entonces, mi profesora mostró a mí la declaración universal de los derechos de los animales. Entonces, sustituimos todo este término que fue mencionado por me, la. Para recibir una carta con la respuesta al pedido de la beca de estudios, bolsa de estudios. Te la enviarán la semana que viene. Enviarán a ti la respuesta del pedido. Siempre vamos haciendo esto, chicos. Hacer la pregunta al complemento para saber a qué o a quién está refiriéndose. Esto es fundamental para no perderse, no perder el referente. A qué término está siendo sustituido este pronombre, ¿vale? Mi padre lee los periódicos, los jornais, todas las mañanas. Mi madre se los compra. ¿Compra lo qué? Los periódicos. ¿Para quién? Para mi padre. No habíamos visto el informe sobre los niños de la calle. La presidenta de la ONG nos lo envió. Envió el informe a nosotros. Entonces, primeramente ponemos el complemento indirecto y después el directo. Otra cosa que no podemos olvidarnos. Después, no recibisteis el código de defensa del consumidor, entonces os lo mando nuevamente. ¿Mando para quién? A vosotros. Lo que el código de defensa, ¿vale? Y por fin, el comerciante tenía frutas y verduras que aún estaban buenas para el consumo. Este aún significa ainda. Se las dio a los necesitados. Entonces, ahí tenemos C, que es el comerciante, y LAS se refiere a frutas y verduras. Bueno, chicos, yo sé que esto es un poco complicado. No hay una manera mejor de saber a este contenido que ejercitando. Entonces, siguen algunos ejercicios para que ustedes los realicen. Están en las páginas 82 y 83. Por ejemplo, este primer ejercicio que hay acá, ustedes van a sustituir los términos, los complementos directos e indirectos por los pronombres. Por ejemplo, en la letra A. ¿Le compraste las gafas a Juan? ¿Comprar lo qué? Las gafas. ¿Oculos. ¿Para quién? Para Juan. Entonces, sí. Se las compré. Entonces, acá LAS se refiere a las gafas. ¿Se a quién yo las compré? A Juan. Acordándose que SE acá está antes porque es el complemento indirecto. LAS es el complemento indirecto. ¿Ok? Bueno, acá ustedes pueden ver, chicos, tanto los ejemplos que aparecieron anteriormente, cuanto en este ejercicio. Esos complementos directo e indirecto aparecen antes del verbo y separado de él, porque el verbo comprar está conjugado en el pasado. ¿Se acuerda que nosotros vimos a esto sobre la colocación de los pronombres en unas clases atrás? Hoy nosotros vamos solo dar un vistazo, solo dar una revisada en eso, rever, entonces, la colocación de estos pronombres. En tres casos, ¿se acuerdan? En tres modos que el verbo está, ellos no van a quedarse antes como apareció ahí. Ellos van a quedarse después del verbo y junto a él, formando una única palabra. Ahora, observen este ejemplo acá. Un tipo me preguntó en qué candidato voté. Un tipo o una persona. Es una manera de decir un sujeto, una persona. El voto es secreto. No tienes que contárselo a nadie, a ninguém. Bueno, contárselo. El verbo contar está en infinitivo. Contar tu voto a las personas, ¿no? Entonces, tenemos el complemento indirecto y directo acá. Y están juntos al verbo porque el verbo contar está en infinitivo. Esto va a suceder en otros dos momentos, en otras dos situaciones. Como muestra acá en la página 84, pronombres objeto indirecto y objeto directo, posición de los pronombres. Bueno, aquí ustedes van a ver, con el verbo en infinitivo, con el gerundio y con el imperativo afirmativo, nosotros vamos a poner este complemento directo e indirecto después del verbo, formando una única palabra sin guión, sin otra sin, como lo ponemos en portugués. Ahí nosotros vamos a transformar estos complementos directos e indirectos en una palabra solamente. Observen los ejemplos. No acabo de entender qué materiales se pueden reciclar y cuáles no. Explícamelo de nuevo, por favor. Está ahí un ejemplo en imperativo afirmativo. El segundo, mis padres me pidieron que les dijera la verdad y confieso que me sentí mejor después de contársela. O sea, contar la verdad a alguien. Entonces ahí tenemos un ejemplo de verbo que está en infinitivo, terminado con ar, er, o ir. Y por último, tenemos acá un ejemplo con gerundio. Sugerí a mis amigos que prepararan otras recetas con lo que sobró, pero aún enseñándoselas paso a paso, no logré convencerlos. Acá tenemos, ¿no? Entonces enseñar a mis amigos, sé lo que, las recetas. Entonces, recordando, en imperativo afirmativo, en gerundio y en infinitivo, estos pronombres complementos directos e indirectos se quedan pospuestos al verbo y juntos a él. ¿Vale? Chicos, espero mucho que ustedes tengan conseguido comprender a todo eso. Se vuelve muchísimo más tranquilo, más fácil. Si ustedes realizan los ejercicios que siguen, ¿vale? Entonces, espero mucho que logren con éxito a todos y nos vemos en la próxima semana, chicos, en el próximo encuentro. Hasta pronto.